¿Qué es Copsilé Vibración de Bacteria Arquea? Es la terapia alternativa descubierta por Jaime Tamayo Paz, más actual, moderna y efectiva que existe hasta el momento. La terapia Copsilé Vibración de Bacteria Arquea está basada en el poder de la palabra y utiliza códigos especiales y el poder de la kinesiología por medio de la respuesta inteligente de los pies para identificar diversas patologías y ayuda a eliminar diversos microorganismos patógenos que son causantes de las enfermedades. Están a tu disponibilidad aproximadamente 5.000 terapeutas en casi todas las partes de la República Mexicana y diversas partes del extranjero con terapeutas calificados. Asimismo, también están disponibles los cursos para terapeutas de esta maravillosa terapia impartidos por Jaime Tamayo Paz y por un servidor. No es necesaria experiencia. Cualquier persona puede aprender. Para mayores informes y para saber el calendario de sedes de los cursos del semestre, puedes llamar a los teléfonos en pantalla o bien por mensaje. O si gustas, puedes visitar las páginas del terapeuta Jaime Tamayo o terapeuta Jorge Olmedo. Gracias. Gracias.